¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Aquí Jacobo en un nuevo episodio de Overland, en una situación muy... Sensual. Oh yes baby, aquí en el calor del fuego. No, mentira. La verdad que el jueguito me está encantando, como siempre. Y estamos en las montañas. ¡Caballo más sexual! ¡Ya, ya, ya! ¡De la montaña! ¡Ya, ya, ya! Tenemos que... Por aquí solía arreglar coches, no tenemos que arreglar coches, la verdad. Se da peligroso, pero apuesto que aquí podemos encontrar coches. No, no necesitamos un coche, no. Necesitamos gasolina. Vamos a buscar gasolina directamente. Porque arreglar, yo tengo... Mira, yo tengo un parachoques, tengo... Tengo todo, tengo todo. Tengo hasta luces. Le puse luces HD. Porque hay gente cuando yo tengo que buscar cosas. No me confío de la gente. A ver, vamos a organizar. Coño, es que todos estamos full de vainas. No, pero yo creo que el perro va a tener que dejar alguna cosa. Vamos a movernos. Aquí me voy a quedar con este bicho. Aquí hay mucha gasolina para compartir. No confío en ti, becerrito. Te lo estoy diciendo una vez. No me gustó, pero no. Ese movimiento de estos bichos. Agarra de gasolina, perro. Y vámonos. Corre por tu vida. Ajá. Este bicho... Tengo como ganas. Tengo como ganas de convertirme en villano. Honestamente, como unas ganas así de... ¡Ah! ¡La persona se llegó volando! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Qué rápido es esto! ¡Qué rápido es esto! ¿Qué hay aquí? Gasolina. Agarra, 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 agarra. Agarra de gasolina. Agarra de gasolina. ¡Suelta ese cuchillo! Vámonos, 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 vámonos. El perro... ¡Ay, su madre! El tema con la gasolina. A ver. Tú, atraer. Ajá. Genial porque tú dejas ir a gasolina. Salgo. Recojo. Soltar. Recoger. Con este pana... Combinar. Genial. Repostar. ¡Ay, Dios mío! Todo lo que tocaste. Va a sobrevivir este mapa. El perro te deja apuntarse. Sí, el perro te deja apuntarse. Tiene incluso dos. Ok. No, no, no. Agarra tú esto. Espérate. No, no, no. Deshacer. Estoy no sepido a montar ya, ¿no? ¡Ay, que no me va a pasar nada! ¡Que no me va a pasar nada! ¡Ay! Agarra, agarra el cuchillo y monta en el fucking carro. Parece una tontería, pero yo me pongo tenso porque los bichos se acercan demasiado. Monta en el carro. Y weón gobracken. Bon, weón. No te hagas el weón. Vámonos. Escapar. No dejamos gasolina. Seguramente no dejamos gasolina, pero estuve tenso. Mira la cantidad de cosas que podemos hacer. Podemos ir súper lejos aquí. No sé qué habrá aquí, pero mira, un bolsillo para descansar, gasolinería. Mira, vamos a hacer trueques. Vamos por trueques hoy porque tengo un montón de cosas que si un extintor, que si una mata, que si un peluche, que si un radio, que si... Tengo un mogollón de cosas y me gustaría hacer trueques. Qué buena gente esta. A ver. Primero que nada, este pana, organizar y vamos a agarrar... ¿Será que agarramos el peluche? Madre, que nos dan por el peluche. Y esperemos que esta gente sea pacífica. La verdad. Quiero un intercambio. Sí, ¿qué me puedes dar? El estudiante. ¿Cuánto tiempo? ¡Epa! Pero qué distinguido. Intercambio. Sigan, voy a intercambiar a este bicho. ¿Qué es esto? Comerciante. Ajá, yo le doy esto y yo puedo elegir, ¿no? Uy, ¿qué? No sé qué agarré. Ah, mira, una planta. También puedo agarrar una planta. Genial. Equipar. ¿Qué coño fue lo que agarré? Deshacer. ¿Qué es esto? Organizar. Es que no me dice qué es. Me lo equipe, pero no tengo ni idea de qué carajo me equipe. Este, sí, vamos a hacer aquí el trick con la plantica. Ajá. Y será que veamos a... Vamos a hacerlo así. A ver si también hay algo extra. Podemos intercambiar. intercambiar la planta. toma la planta y quiero esta roma. Genial. Termina turno. Ok, me muevo con este pana. A ver, vamos a hacer si aquí... Ah, mira, invitar. Nada, pero no tenga espacio, me lo digo. el único que hacía era el intercambiar a él. Estos bichos tienen pistola de bengala, o sea, si ya me vuelvo loco aquí hay que meten unos plomás. Eeeh... Entrar. Pensé que iba de gasolina. Te cuento. Ah, mira, por la bengala... No, por la bengala no tengo más nada que intercambiar, la verdad. O sea, la bengala es lo que menos intercambiaron en esta movida. Eeeh... Organizar todo. A ver, esto se va a quedar aquí. Esto con uno de estos. Genial. Y esta broma aquí. Pensé que iban a hacer truque con la... con la... ¿Cómo se llama esto? Con el radio. Buena suerte, cuídate, bro. Coyan, que buena gente, verdad. Unos intercambios curiosos. Soltamos el peluche. Yo no creo que aquí haya niños como para salvar. Por el tema del peluche. Y la plantica... Ya después conseguí otra plantica. Hay que tender el perro que... Es un alivio contar con ese tipo de nuevo equipamiento. Probablemente. ¿Dónde vamos ahora? Uy, ese de que ahí debemos descansar. Nada más hacer eso. Me huele que no hay más gasolina. Y si ahí no hay gasolina, de verdad que la vamos a cagar. Uy, 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 uy. Paloma. Uy, 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 uy. Rebuscar. Genial gasolina. Lo que necesitaba yo. Dos de gasolina. Genial. Y acariciar. Porque de verdad que el perro es... ¿Ustedes cuánto molen a su mascota? Ustedes se han puesto a pensar en esa cosita. Parece una tontería, pero... ¿Cuánto molen a ustedes le hagan a su mascota? Aquí no podemos hacer nada. Aquí vamos a ver que hay aquí. Aquí va, seguimos. Un botiquín. Genial. Un esnal de otro mundo, la verdad. Pero es algo... Creo que prefiero... Esto... Antes que esto. Ahí va. Ajá. Oña. Ajá. Ahora sí. Y para acá que hay. Que hay aquí en este. Llava. Ese no se puede revisar. Y la casa tampoco se puede revisar. Yo pensaría que la casa se podría revisar. Pero no. Ah, y si ponemos musiquita. Funcionará algo de la musiquita esta. A ver. Organiza. Inspeccionar. Mira, tengo un orbe. Tengo una red y tengo un musiquín. Y este pana yo no sé qué era que tenía a fin de toaje. A ver. Vamos a agarrar esto. Organizar. Vamos a agarrar esto. Quiero poner musiquita. A ver. Que tal. Tengo dos bromas. De botiquín. Cuidado con eso. Ya va. Vale. Que este bicho está moviendo mucho. Con el mapa como va. Nos ponemos aquí todos junticos. A ver cómo suena la radio. Porque atrás esta no tengo ni la menor idea cómo suena la radio. Encender. Que este bicho está moviendo mucho. Que raro, ¿no? A ver si aquí va a hacer trabajo en el tratado. Ahora puedo poner reto. Ah, pero ya. ¿Puedo apagar esto? Si no. Tampoco es por todo el camino común acá. Y el perro maravilla se monta. Ah, es que el perro está en modo meditación. En modo relajación. ¿Ustedes meditan? De casualidad. Dejen en los comentarios si ustedes meditan. Eso es algo muy importante. Que si ustedes son una persona que sufren de ansiedad, que se estresan fácilmente, el meditar, el respirar, el sentarse, el caminar, el poner una musiquita que los relaje. Todas esas cosas funcionan y ya va. Hay que parar y buscar más control. Ok, no hay ninguna. Hay que ir hacia donde nos lleve el camino. El carro puede arrancar por algún lado en particular. No, marico. Mira por donde tenemos que pasar. Ok, aquí. Y hay que organizar esto. Ok. No, no. El carro, apagarlo. Dime que por favor hay gasolina. Sí, genial. Y bastante gasolina que viene. ¿Qué pasa si utilizamos el orbe? Nos sabremos en la próxima oportunidad. Es verdad que no tengo ganas de utilizar nada. A traer. ¿Será que mandamos al perro a buscar algo? El perro que lo que tiene encima tiene un montón de cosas de encima. No, de verdad que me da mucha paja perder el perro. Por simple ambición de saber qué más hay. No hay demasiada paja para el perro. Una parada inusual porque no está en el mapa. Imagínate tú. Si conseguimos pasar el bloqueo, deberemos encontrar un lugar secreto. Cada cosa es su tiempo, vale. ¿A dónde vamos ahora? Hay que ver a una persona. Pero no existe una persona. Creo que voy directamente. Voy a ir por combustible y luego ver si puedo hacer más intercambios o cosas así. Pero no puedo ir por persona porque de nada sirve buscar una persona de la cual no va a caer en el carro. Tengo como ganas de ver. Vamos a buscar un perro. Vamos a matar a ese bicho con esta aroma. Imagínate que después se convierte en una especie de monstruo. Me da de todo. Me da un patatún. Aquí vamos a rebuscar. A ver qué hay aquí. Gasolina. Genial. Termina turno. Todo se mueve. Ok. Aquí nos vemos aquí así. Este pana. No tiene gasolina eso. Aquí puede que haya gasolina. Aquí atrás hay gasolina. Pero ya aquí conseguí. Genial. Tiene que soltar esto y agarrar esto. Ok. Y nos mueve para acá. Este bicho no se puede mover mucho. Que se diga. Este pana. Que agarra el gas... Uy ya va. Espérate. No. Espérate. Deshacer. Ajá. Este pana agarra la gasolina. Acaricia el perrito. Que el perrito de la que está haciendo un trabajo increíble. De momento con eso vale. Pero no sería lo único que deberíamos agarrar. Entrar. Este pana. Entrar. Y ya quedaría nada más el pana de este bicho. El para bomb. El para web bomb. Y agarramos a esta de gasolina. ¿Cuánto tenemos ahí? Tenemos 6 gasolina. Entonces. Creo que estamos bien. La verdad. A ver. Aquí había otro carro. Otra gasolina. Y había otra cosa. Pero. Nada del otro mundo la verdad. Vámonos. ¿Quién dice? Me da que yo barro a... O sea. Yo utilizo a Jorge para manejar. O sea. Ya es como el conductor designado. Vámonos. ¡Uy vos! Ahora sí me gustaría ir como a ver si... A esto. Este de aquí arriba. He visto que hay bastantes suministros útiles. Dice que comerciante. Me gustaría ir para acá arriba. A ver si después puedo bajar. Si puedo hacer eso buenísimo. Como también puedo perder. Porque acabo de perder 4 de gasolina. Si me ha ido tú. Mira. Aquí hay una... Aquí ya vi una cajita. Ok. ¿Cómo voy a abrir la cajita? Más o menos. Uy Dios mío. Baja. Este pana. Que se venga para acá. Para agarrar este material. Casi es de noche. ¿Qué trago? Marico. ¿Qué trago? ¿Qué es el miedo? No. Para acá. Uy, uy, uy. Abrí candado. Con la... Con un palo. Ya vi un candado. Y sí. Lo abrí con un palo. Aquí vamos a buscar... Ya va. Aquí vamos a buscar gasolina. Pero para buscar esa gasolina. Ajá. Vamos a hacerlo así. ¿Ahora qué podemos conseguir? Bueno, si es que es gasolina. Porque no vale. Yo no... Yo estoy cansado ya de tener... Uy, llegó... Llegó pinte. Epa. Traidores. Marico, literal no te he hecho nada. ¿Qué coño te pasa? Literal no le he hecho nada. Atacar. Matar no, matar no. Termina turnit. Ya va. ¿Le podemos robar el carro a él? No. Uh, furgoneta. Creo que en la furgoneta cae más gente, ¿viste? Caen cinco personas en la furgoneta. Ay, Dios mío. Qué decisión más difícil. Deshacer, espérate. No sé qué hacer contigo, hermano. No sé qué hacer contigo, hermano. Tú viniste por mí. Ay. Voy a tomar la decisión muy muy difícil. Ah, lo puedo revivir. ¿Lo puedo invitar? No, lo tengo que matar sí o sí. No, marico. Es que... Ya va. A ver. Si yo extraigo algo de aquí. O sea, yo quiero ver si puedo convertir esta bicha en... En mi nuevo carro. Con todo y los juguetes que eso merita. ¿En serio? Le pegaste al perro. Le pegaste al perro. Cargatelo. Ahora sí. Marico. No, no. No trates mal el perro. El perro hizo la cosa bien. No, no trates mal el perro en la camioneta. Espérate ahí. No está el perro. ¿El perro se puede mover? No se puede mover el perro. ¡Diaaaah! Y aquí podemos agarrar algo más de aquí. Esto sin duda. Y esto sin duda. Coger esto. Así sí. Y vamos a entrar. Que no sé. No sé cómo hacer esto. A ver. Termina turno. Y se sigue acercando mucha gente. Esa es lo que no me gusta. Pero es que entiendan. Yo no le hice nada mal el bicho. El bicho llegó hacia mí. No. Qué traidor. ¿Cómo qué traidor? Hermano. O sea. A ver. Se puede montar en el carro. Sí. Siento que estoy dejando cositas importantes. No, 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 no. Te puedes montar en el carro. No. Ni a palo te puedes montar. Lo otro es que tampoco sé cuánto le cabe a esta furgoneta de... 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 Uy, le vamos a pasar por encima a este bicho en verdad. Qué decisión más difícil. Qué decisión más difícil. El perro asesino y la furgoneta. O sea. O sea. No lo hagas sentir mal. No lo hagas sentir mal el perro. De verdad. Qué chingos. Que hay aquí. Quizás podemos encontrar coches para... Piezas de coche. Piezas de coche o gasolina. Men, a juego. Vamos por piezas de coche para ver si podemos conseguirle algo a este carro. Porque es la primera vez que veo este carro en el mapa incluso y que lo puedo tener. Claro, pero no se ve una cara. Ah, pero por verdad venga. No sé si sería buena idea. Venga, venga. Prender. Pues sí es buena idea. A ver. Aquí qué hay. Ok. Ah, mira. Ahí hay otra cosita. Y organizar. El carro no puede tener nada, marico. Eso es lo que no me gusta de este carro. A menos que el perro se lance estas aventuras así. Las aventuras de Braken. Ah, pero esta vena tiene candada. Espérate. Y aquí puedo rebuscarse. ¿Qué hay yo? Uy, una pistola bengala. Genial. Ya, pero aquí tengo que venir a... Entre más... Tengo que hacer esto. Y a este pana. Extrae gasolina. Para poder... No sé, para qué deberías echarle gasolina a esto. Ok. Ok. Uf. Uy, uy, uy. Deshacer. Espérate, 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 espérate. A ver. Abrir candado. Abrir candado. Rebuscar. ¿Qué hay? Ah, un parachoque. Y Braket. Mierda, Braket. En aquel perro se está moviendo. Mario, ¿te puedes montar el carro de casualidad? Entre más, sí. Ok, genial. Si, no, ¿por qué? Porque tienden que te estás prendiendo en candela y tú solito. Encender. Dale por atrás. Para atrás. Ok. Ahora, este pana. Ah, mira. Por reestructurar el carro. ¿Qué hay también? Cool. Ok, Braket. Bueno, no. Primero reestructurar esto. Me puse que un parachoque me voy a montar. Y el perro que agarre esto. Listo. Y montate. Bien. Atá tenemos una pistola. Uy, bloqueado. Tenemos... Que no puedo tener foto a mi lado. Nos vemos. Ya se va a explotar justo ahí donde sos bicho. Uf, qué suerte la mía. Cuando llegará el día de mi suerte. Me duele... Ay, ¿cómo que te duele el trasero? Si este mapa es correcto y hay un lugar escondido después del siguiente bloqueo. Supongo que de un modo u otro lo descubriremos. No me gustaría que amé sin gasolina en este lugar. Y sí, yo también. ¿Qué dice el mapa? Bueno, lo único que no me gusta de esta... De esta furgoneta. Es que no tiene para colocar más cosas. O sea, yo pensaba que tendría que sí. A ver, que por aquí hay burbe de escombros. ¿Cómo voy a hacer esto? A ver. Atacar. Destruir de una. Vamos a irleando. A ver, vamos a irleando. Este pana... Atacar. De una, de una, de una, de una, de una. ¿Puedo hacer algo más? Mira, puedo agarrar un pedacito de... Que genial. Que se me acercan al perro. Que se me acercan al perro. Esperate, esperate. Esto, destruir con eso. Ok, cool. Destruir con... Esto. Y matar con esto. Y Branket, tú que eres un experto en matar gente. Ok. Y montate en el... Montate en el carro. Montate en el carro. Forginho. Prende el carro. Atráelo. No, no. Deshacer. Acá no aquí. Para que cuando esto se... Ajá. Cuando esto se active. O sea, tengo que mover esta piedra que está aquí enfrente. No sé cómo carajo lo voy a hacer. Pero lo tengo que hacer. Apagar la furba en un momento. Destruir co-eh. No, deshacer. Contamina camionetas. Creo que ya, ¿no? Pero más bien, vamos a ver si podemos... No sé. Honestamente, no. Vamos a ponernos aquí. Conducir ahí. Terminar el turno. Ok. Para que ahí no aparezca nada, ¿ves? Como que sellar ese espacio ahí. A ver si tiene mucho sentido, no. Pero es de vida que se me ocurrió. Ok. ¿Por qué? Apagar la... Apagar. Apagar. Rebusca aquí. Exacto. Rebusca aquí para ese puedes conseguir algo. ¿Conseguiste? Ah, ganarme. ¿Qué más había aquí para que uno pudiera agarrar? Bueno, nada. Bueno, está bien. Está bien. Eso es válido. Entrar. Ahora sí nos podemos ir. Arranca, joaquillo. Acá parte. Y ya. Bueno, pues no me agarramos un botiquín. Que no tenemos un botiquín. Por el intercambio que hicimos dejamos dos botiquines. Sobre las montañas. Terminamos las montañas. Terminamos las montañas. ¿Para dónde vamos ahora? El desierto. Y el desierto estoy yo. Porque de verdad que... O sea, me gusta el hecho de la nueva flugoneta. Ah, para la nueva flugoneta podemos tener dos personas más. O sea, ahora en las próximas donde aparezca gente para rescatar, la vamos a rescatar. Sí o sí. De inmediato. Insofacto. Enseguida. Marico. Y te he dicho si se queja el coche, ¿vale? Vamos a ver qué dice el mapa. Directamente tenemos que repostar. Pero como ustedes sabrán, eso lo dejaremos en la próxima ocasión. Porque en esta ocasión lo que nos convertimos fue en los asesinos de las montañas, chicos. Vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes? A mí me buscaron problemas. Yo solamente actué en base al problema que me buscaron. Yo siento que hice las cosas bien. Pero me lo pueden dejar en los comentarios. Si actué bien. Junto con el asesinato con Branket. O si actué mal. Me lo dejé en los comentarios. Háganmelo saber. Y nos vemos en la próxima ocasión. Les mando un fuerte beso. Un abrazo. Y cuídense mucho. Que nadie no busque problemas innecesarios, de verdad. Los equivocados. Hay que darle banda. Hay que darle carretera. Hay que darle pista. Cuídense. Chips.